Tocábamos en distintos grupos, se estaba formando la onda tropical allá en Iquique. El estilo sound se diferencia porque es un estilo, que es una fusión de estilo. Y eso lo diferenció de los demás grupos y lo que hizo pegar, y que la gente lo que escucha que es American Sound se da cuenta que es American Sound y que no es otro grupo. Somos gente de sacrificio, al igual que nuestros padres y nuestras familias en general. Fíjate que a medida que ha pasado el tiempo, las cosas se han ido ampliando para todos lugares, pero sí tenemos un cierto aprecio por esa gente que realmente a veces siente la necesidad de una cosa material, y qué rico es poder saber que uno está en su casa en la mañana, cuando hacen el aseo, y que te cantan tus canciones, incluso hasta cuando vayas al supermercado. Solamente quería agradecer algo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, darle las gracias por todo el apoyo incondicional que han tenido con American Sound. Y no se olviden que somos puro sabor, y somos... AMERICANS! Somos! 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 Cuando llegue a la noche no puedo dormir, pensable en ti mi amor,증able en ti... A bailar con American Sound Y nuevamente Vuelve con más sabor American Sound 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 Mueva Hey Sound Sound De que cada noche no puedo dormir Pensando en ti, mi amor Pensando en ti Yo estoy llenando conmigo en mis sueños Y es imposible, amor Tú estás conmigo Vamos, vamos, arriba Vamos, arriba, 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 arriba En las cuartas Hey, ba, hey, ba, hey, ba Vamos, arriba, vamos, arriba Eso Sound Sound American Sound 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 Amar que quiero mi vida Que no te quiero porque Si tú no me das cariño Que no te moriré Amar que quiero mi vida Que no te puedo porque Si tú no me das cariño Que pena Que moriré Y bueno, aquí sigo, gozando, gozando Con las palmas arriba de todo el mundo A bailar, a cruzar, con América Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Y con las palmas arriba, esta fiesta no termina Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Esta fiesta no termina Porque sé que los éxitos del grupo, grupo América Son, 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 y como se mueve mi gente arriba arriba A Birel, y Bichet, de Son Amatita a la noche no puedo dormir Pensando en ti, ni a mí Pensando en ti Es imposible amor, tú estás conmigo No más quiero mi vida No te quiero, mujer Si tú no me das cariño No te quiero, yo moriré No más quiero mi vida No te quiero, mujer Si tú no me das cariño No te quiero, yo moriré Lo que yo no sé es conmigo Mi corazón Yo seguiré amando en silencio Porque yo Vamos, vamos, arriba Amarte quiero mi vida No te quiero, mujer Si tú no me das cariño No te quiero, yo moriré De todo, de todo, niña Mucho querido Vamos a gozar y bailar Sí Eso Vamos, arriba Vamos, arriba Brazos, arriba Fuerte que no se escucha Vamos, arriba Brazos, arriba Eso Vamos, arriba Y la voz diferente Mucho querido América Sala 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 El baile de la cundia tienes que bailar Ya todos a seguir bailando por América El baile de la cundia tienes que bailar El baile de la cundia tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá E-O-E, E-O-A, el baile de la cundia tienes que bailar El baile de la cundia tienes que bailar E-O-E, E-O-A, el baile de la cundia tienes que bailar El baile de la cundia tienes que bailar ¡Como baby! Ya muchas chicas vengan a bailar, el baile de la cundia va a comenzar Vosotros adelante, moviendo la cundia con América El baile de la cundia tienes que bailar Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá E-O-E, E-O-A, el baile de la cundia tienes que bailar El baile de la cundia tienes que bailar E-O-E, E-O-A, el baile de la cundia tienes que bailar El baile de la cundia tienes que bailar 1, 2, 1, 2, 6 Con la mano, mira todo que ven y se me queda Mira, mira todo eso y vente Aquí, allá, aquí, allá Aquí, allá, aquí, allá Saltando, hey, saltando, hey Saltando, hey, saltando, hey El baño de lo que tú tienes que bailar Eh oh eh, eh oh ah El baño de lo que tú tienes que bailar El baño de lo que tú tienes que bailar Eh oh eh, eh oh ah El baño es de lo que te tienes que bailar El baño es de lo que te tienes que bailar Y eso va para toda la gente que nos apoya Y me gusta bailar Con América Son, son, son ¡Vamos! Y bueno, hemos tomado la decisión de Por esas cosas de la vida, juntarnos todos Ya que no habíamos conocido tocando en otro grupo Y bueno, hemos decidido formar este grupo Y como te decía, ha andado todo muy bien Y esperamos que las cosas sigan saliendo bien Escúntame, que no quiero perderse Y esa amistad de años La que yo te di Yo solo te he hablado Que la verdad Que Dios se me ha entregado No me pude controlar Para todo día con cariño Para todos ustedes con amor Dice, arriba Escúntame, que no quiero perderse Y esa amistad de años Y esa amistad de años Y esa amistad de años No es lo que crees No es lo que mereces Aléjate No te entiendo, ella me ha brindado amor Muy sincero, ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname, perdóname a mí, no quiero verte más No puede ser así, me has fallado, me has decepcionado No me engañas, no es cierto, traicionas, no lo es cierto Esa amistad sincera de mi parte Me alegro tanto ahora recordarte que te amaba el cielo Aléjate, no te entiendo, ella me ha brindado amor Muy sincero, ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón Perdóname, perdóname a mí, no quiero verte más No puede ser así, me has fallado, me has decepcionado No me engañas, no es cierto, traicionas, no lo es cierto Suavista sincera de mi parte Me alegro tanto ahora recordarte Que te amaba el cielo Me duelen tus palabras Que te amaba el cielo No sabes lo que hablas Me voy, pero un día vas a comprender que me equivocaste Para bailar, porque sigue, 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 american, american, ja, ja Sou, 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 party, vaya, acércate, acércate mi amor Pero comienza hoy a Colombia, vaya, con la fuerza de unidad Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en esta, ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en esta, ya no soporta esperar Y nos vamos arriba, hey, hey, hey Anda, sigue, sigue, sigue Eso Y vuelve más, vuelve más Anda ¿Cómo dice? Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Pero vamos a ver todo el mundo, vamos a ver, eso es, con una sol Solicitos La gran dulce, así Y para que lo bailen, de punta a punta Y para todo Chile, América y el mundo Desde Kike, Chile Para todos ustedes, American Chow, 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 chow Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en verdad ya no soporta esperar Mi dulce amor eres tú, lo que más quiero eres tú Mi corazón en verdad ya no soporta esperar Mueva, sí, mueva, hey, 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 hey Con el parlo hacia arriba, con el parlo hacia arriba Vamos a bailar, ahí, fuerza Y cómo se mueve, cómo haces Con el pasito, dice Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Bueno, 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 bueno American Disneyland Sound, 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 dice Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, tenerte quiero a mi lado Con tu mundo cruzando, eso es hey, 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 hey Con la palma, la palma, así, así, así me lo hice a ti Con la palma, hey Baina, baila, oye, yo soy Tomás sabor y tú también Sacado Vamos a hacer un tema bonito, solo vamos a dedicar a todas las chicas gritonas que están por ahí, a ver, mujeres, griten No se ven a poner senoso, no, buena onda, también un saludo para todos los amigos que andan ahí, solteritos, sinteritos, para ellas Nosotros les vamos a regalar este tema muy bonito a toda nuestra gente en especial a toda la gente que nos apoya diariamente, a nuestra familia estos son y dice así, baila con American Sound y con más sabor y con más fuerza que nunca vuelve American Sound, Sound ¿Cómo dice? Hey, arriba Hey, hey, como, como Hey Hey, hey, baila Quiero que sepas mi amor el cuarto te quiero Quiero que sepas mi amor el cuarto te extraño Deja que tus miradas que me enloquecen Cuando no estás contigo mi amor, tu vida se desvanece La palabra más linda es su nombre Por eso es que te canto con todo el corazón ¡Eso! Así Con un con y con sabor ¡Odice! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no te puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Por qué no? Te quiero más y más Quiero que sepas mi amor cuánto te quiero Quiero que sepas mi amor cuánto te extraño La que tus miradas ven en lo que es a ti Cuando no estés conmigo mi amor tu divino se desvanece Ya se seguiré queriéndote, recordándote y amándote Por siempre y para siempre ¡Eso! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime que puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime que puedo encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más Porque te quiero más y más Porque te quiero más y más Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Esa pieza no termina Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Esa pieza no termina Porque esto suena para ti ¿Cómo suena bien y toco? Así es Esa es la onda de América Soul, soul, soul Vamos a ir Para todo Chile ¿Cómo es ahora? América Soul, soul El sol Todas las palmas y cantos Bailan esta música 40, 20 semanas Llega lo que esperaba No me digas cansado Senta mano De alegre que te gusta No me digas cansado Senta mano De alegre que te atrapa ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eso Eso Vamos a ir 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 sin cesar, si viene con nosotros te vas a divertir Jusé 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 Con las banditas y chachos Bailan esta música Para este fin de semana Llegan lo que esperabas Almerita, salsa, camalón Dale, cree que te gustaba Almerita, salsa, camalón Dale, cree que te gustaba Mucho, mucho, mucho Hey, 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 hey Eso Vamos a ver Para ti, buena la gente con mi cariño, eh Otra vez Con mis termos sin parar Hombre que te mueves de algo más Hombre que te mueves sin cesar Si vienes con nosotros te vas a divertir Y por ti Y van a tres Elmer, Raúl, Tito, Víctor y Cachito Somos América O dice So Nos sentimos como bien parte de eso De que la gente no nos quiera por lo mismo Porque ellos nos vieron nacer Nos vieron de donde salimos Vieron el sacrificio que tuvimos que hacer Para poder llegar hasta donde estamos ahora Y bueno, yo pienso que la gente eres Es la gente que te puede juzgar Por lo que tú haces Poder contagiar al público de la capital La cual nos tenía con mucha curiosidad Si pudiéramos llegar a lograrlo algún día Y fíjate que Fue un riego Y dejamos muchas cosas del lado De nuestra familia Y queremos mandar un abrazo a nuestra familia Gracias por todas las cosas que han tenido En tu cariño Lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No hay gente como tú Te pido por favor que me recuerdes Que no me ha dado No se lo pido por un poco Sigue Y la puerta ¡Reversiva! Eso es Conmigo Y todo ese señorito Y loco Te amaré, te amaré Me lo juro te amaré Te amaré, te amaré Me lo juro te querés Te amaré, te amaré Me lo juro te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré ¡Así! ¡Eso! ¡Sigue y sigue bailando! ¡Muchas gracias! Continuamos con la música, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias a todos de parte de American Sam. Vamos a disfrutar con este tema. A ver si se lo sabe. Dice más o menos así. Cuando quieras. Y ahora vamos a bailar. Porque te amaré. Y también te amaré. Te amaré, ah. Con mucho amarillo para toda nuestra gente de Viña. De Valparaíso y de todo, todo Chile. Con mucho calor. ¡Ahí va! American Sam, Sam, Sam. Vamos a bailar. Y como dice. Eres como el aire que no sabe a dónde va. Dices que me quieres pero nunca volverás. Me distra de tus manos en la barca que me movicé. Por eso sin querer en el desierto te encontré. Amame, por favor. Amame, por favor tú amame. Amame, por favor tú amame. Amame, por favor tú amame. Quítame la luna, quítame la luz al sol. Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Eso es, y que sigue la fiesta, sigue la fiesta Con la voz hacia arriba Hey, 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 hey Con la voz hacia arriba Son tontos, hey, son tontos, hey Son tontos, hey, son tontos, hey Gritando Ay, con sabor Con la lluvia, señora Quítame la luna, quítame el amor de sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel Amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que me muero por dentro Y no puedo vivir Si no tengo tus besos Que prefiero morir Quítate, 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 quítate lejos Y amame, por favor tú amame 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 Y ahora seguimos, seguimos Pero hasta que salga el sol No te olvides No te olvides Siempre con el sabor de América América So, so, so Amame, por favor tú amame 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 An 이렇게 déjame quererte mi amor porque estoy loco por ti loco loco de amor loco loco por ti es lo que hubiera es un movimiento solo pienso en de loco loco de amor loco loco por ti a Villana 1 A Villana 1 Vuelves arriba, eso es, muévese, muévese, muévese todos, tú vas a orgullarse Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti, loco loco de amor, loco loco por ti Quiero que te sientas a mi, todos los días solo pienso en ti, loco loco de amor, loco loco por ti Vuelves arriba, brazos arriba, vamos, síguese, arriba Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche, juntitos los dos Haciendo el amor, toda la noche, juntitos los dos Haciendo el amor, toda la noche, juntitos los dos Somos tu vino, somos tu vino, ja, 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 dices Vamos a hacer el amor, sin chica Hey, 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 hey Y juntitos los dos, toda la vida, toda la vida, así Dejame quererte mi amor, porque estoy loco por ti, loco loco de amor, loco loco por ti Quiero que te sientas a mi, todos los días solo pienso en ti, loco loco de amor, loco loco por ti Múdense, 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 múdense todos Juntitos los dos, haciendo el amor, haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche, juntitos los dos, haciendo el amor, toda la noche, por siempre el amor Múdense, 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 múdense De mi pobre corazón, yo no entiendo las razones, solo quiero estar con vos Se me escapa la vida, si me alejas las mañanas, es que tú me has falta, como el sol de las mañanas Mátame si me piensas que te amo Condéname a vivir, a vivir de tus brazos Mátame si me piensas que te amo Condéname a vivir, a vivir de tus brazos Sigue, 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 un saludo, grimo de América Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Con las manos arriba, y con las manos arriba Esta fiesta no termina porque sigue, sigue, sigue América Sol, 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 fam Y desde aquí que comienza hoy El sol Mátame si solo hay rumores En mi pobre corazón Yo no entiendo las razones Solo quiero estar con vos Se me escapa la vida Se me deja las mañanas Porque tú me haces falta Como el sol en las mañanas Mátame si me piensas que te amo Condéname a vivir, a vivir de tus brazos Mátame si me piensas que te amo Condéname a vivir, a vivir de tus brazos Y no me vengas sin tu amor Como venía Sin tu cariño ¿Dónde te oí estás? Algo es a la gente de la galería ¿Dónde vas arriba? Brazos arriba Fuerte que no se escuchan Como, como, como Chao, brazos arriba Chao, eso fue Vamos a ver Dice ¿Ustedes saben Cómo se llama esto? Esta es la onda Sound, sound Esta es la onda Sound, sound Hey, hey Onda, rueda Hey, hey Hey, hey Esta es la onda, rueda De América Sound, sound, sound Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar Baila, baila Hey, sound Hey, sound Y las manos arriba Las manos arriba Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hola, hola Cuba, Cuba Lindo, linda Lindo, linda Tu boca me fascina Lindo Tu boca me fascina Lindo Tu cuerpo me domina Lindo, linda Tu cuerpo me domina Lindo Morena Yo te quiero, nega Te quiero con el alma Esta es la onda Sound, sound Esta es la onda Sound, sound Hey, hey Un da Riva Hey, hey Hey, hey Hey Y las manos arriba Hey, pa Hey, pa Hey, pa Con sabor Va Va Me puedes llegar a querer Me puedes llegar a adorar Pero que usted no sabe de ti En tu puesto yo quiero vivir Con su a ti Oh, sí, sí, sí Con más solo Con más fuerza American, americano Sound, sound, sound Hey Baila Un grito, un grito Linda, linda Tu boca me fascina Linda Dame un besito De tu boca Linda Que me provocas Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda Morena Yo te quiero, nega Te quiero con el alma Yo soy la boca Dami Gozando Para todos Todos tienen con más sabor Muy buena noche Chao, chao Que Dios los bendiga Hasta pronto Se va, se va American Sound, sound, sound Bien amigos Muchas gracias por todo Chao, chao Hasta la próxima Que Dios los bendiga Gracias por todo Nos quedamos mucho de verdad Gracias viña Dice Vamos a saltar Dice Soltando 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 Un, dos, uno, tres Y todo el mundo baila De aquí Para allá Con American Sound, sound, sound Saltando 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 Tienes que bailar Esa cubier Saltando 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 Tienes que bailar Esa Tienes que bailar De aquí Para allá 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Come on, baby! ¡Supando! ¡Hey! ¡One, dos, uno, tres! ¡Pórete más! Bórate mi amor, así Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar esta cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Devantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Devantando las manos De aquí para allá, de aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá ¡Oh, oh, oh, oh! Esto no me quiere que gozar ¡Oh, oh, 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 oh! De aquí, voy ya, de aquí, voy ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, quechito, dime, Víctor. No sé cómo salga este ritmo. Seguro, mano, seguro. ¡Saltando! ¡Salté, chicos! ¡Salté, chicas! ¡Sacado! Estamos nuevamente contentos, muy satisfechos. Gracias. Gracias al público de La Quinta Vergara, a la gente de Niña del Mar y también a la gente de Valparaíso por apoyarnos en esta noche. Y bueno, nos vamos muy satisfechos. Cada uno y yo creo que todos los niños están de acuerdo con lo que digo. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta cuando ustedes quieran. Muchas gracias. ¡Farán, vale! ¡Gracias! ¡American Soul! ¡Saltad! 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 Gracias.